Bueno, yo solo estoy de licenciar el colegio médico y nuevamente reitero al presidente, al premier y al ministro que las matas, gorros, etcétera, lo que es de seguridad, no está cumpliendo. Si hay una queja permanente en todo el Perú, sé que es tema logístico, pero creo que eso no se debe fallar. No es posible que hoy hagamos ya médicos enfermos, enfermeras, técnicos, y por razones de otra índole no están cumpliendo. Creo que las semanas que vienen van a ser más duras, van a ser más enfermos, ya lo estamos viendo, y sin las armas para protegernos de nada, van a tener chimina, clodoquina, que es bien importante ustedes a través del medio. Reitero lo que nos han dicho, nos han felicitado al presidente con lo que nos felicita con máscaras, con equipos, con biocimia. Totalmente de acuerdo. Este tipo de demandas ya se va haciendo recurrente, porque en realidad desde el inicio de esta situación se ha estado comentando, solicitando, demandando, pero se suponía que esto se ha ido corrigiendo. ¿Cuál es la situación actual, en todo caso, si no los precisa, doctor Maviña, al respecto? Sí, muchas veces dan una máscara para 15 días, la N95, o las otras lo tienen que rebusar, o no hay gorros, o no hay mandilones, depende de qué servicio, y creo que mi opinión, ya que ya está en línea por muchos sectores y muchas regiones, eso es una reiteración. Yo sé que ha autorizado, hay toda la normatividad, el tema es que, el número uno, porque no queremos más personas de salud enferma. Ok, lo segundo, es el tema de las medicinas. Nosotros estamos en comités expertos, en base a la evidencia científica, hay muchas drogas que existen, nuevas, diezas, y dado que no hay ninguna medicina que produce un virus, tampoco hay vacuna, el comité señaló que hay medicinas antiguas que se usan en pacientes en el mundo, como la cloroquina para malaria falcífalo, la hidroxicloroquina para artritis lupus, y la citromicina, que es un biótipo viejo para infecciones respiratorias, es que se produce un tipo de paciente, darle al paciente hospitalizado, sin riesgo, con riesgo y grave, se da una o dos combinaciones. Siempre un chequeo con la autosición del paciente, que firme, porque no es una droga ya que queda a todo el mundo, no es para prevenir la enfermedad, sino que baja la respuesta inflamatoria de algunos, se ha visto en Francia, se ha visto en la China, y dado que es una medicina que ya se conoce, no son drogas nuevas, en algunos casos puede ser insumina, y por eso estamos recomendando este uso de estas medicinas, que obviamente tiene que ser cura allí, un protocolo que ya no se va a probar. ¿Esto podría referirse como un aporte del país hacia el mundo para hacerle frente a este mal? Bueno, es un aporte, porque se trabaja con las sociedades científicas, que han puesto de los cinco sociedades, incluso Ecuador le ha parecido bastante interesante, mire Ecuador que está muy trágico, con una contribución, porque ahora todo se sabe, y nosotros esa experiencia la hacemos en Balsas en Perú, conocemos esas medicinas patóricas, ellos tienen malaria, no somos Estados Unidos que no conocen, por eso el Donald Trump está emocionado, porque ellos no tienen malaria, otros sí tienen malaria en cantidad, ¿no? Ya tenemos en la experiencia, solo que se ha hablado que a unos pacientes puede haber un problema del corazón, hacerle su electrocardiograma. En conclusión, son unas guías que creo que van a ser útiles para algunos pacientes, no para todos, porque hay que decir al público que la gente que se muera son los ancianos, que tienen diabetes y hipertensión, y que si no tienen máquina, se mueren más. Lo está pasando en España y Tania, por eso, si bien esas medicinas son para cuadros moderados, cuadros que el paciente puede tener menos respuesta inflamatoria, pero yo creo que aparte de esas medicinas que ya se está usando, incluso mucha gente del mundo lo usa, se ha normado para que nadie cumpla en la calle, que no esto, que no otro, como si fuera la gran panacea. Creo que eso va a ser, es un arma más que tenemos. La principal arma es, hemos dicho, higiene, 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 para evitar estar enfermo, y requerir hasta 20 dólares, que es otro problema serio, ya el ministro ha dicho que van a dar 1.400, eso no va a alcanzar, tenemos que buscar más, fabricar más, porque la católica y la única de los investigadores que están haciendo, o 20 dólares que el Estado podría utilizar, también tener para los próximos meses, más de 20 dólares hechos en el Perú, que tiene otro aporte en el Perú, dado que la tecnología se tiene. De acuerdo, ¿qué tal receptividad hay por parte de las autoridades frente a estas iniciativas de científicos peruanos, profesionales peruanos, que nos dan estos aportes, que pueden resultar accesibles, inclusive mucho más económicos, que importar, qué sé yo, estos equipos, ¿qué tal receptividad hay actualmente por parte de los gobernantes? Casualmente, la presidenta de Concep, Fabiola León Velarde, ex rectora de Caetano, ha lanzado un concurso urgente, de superemergencia, para sus universidades, o científicos, que tengan estos modelos, que en base a ese concurso, que sea rápido, el Estado aprueba, y se comenzaría a fabricar, porque ya la tecnología está hecha, ya tienen los modelos, ya tienen, digamos, que todo se tiene que ser hecho legalmente. Entonces, la presidenta de Concep ha anunciado, que hay un concurso exactamente para el tema, y se aprueba en pocos días, el Estado lo autoriza, y no es una cosa complicada, es el sistema 3D, que puede ser estas máquinas, y tener pues un auxilio más, como hicimos en la época del cólera, y un ingeniero con unos médicos, hicieron una máquina de diálisis, que era barata, y sirvió para hacer diálisis, en muchas partes de Perú, y que impresiona al mundo, con un aporte que también se puede hacer. Hay ciencia, hay tecnología, solo que tiene que hacerse en la parte formal legal, y luego ojalá que es una ayuda, igual que en las medidas que ya tenemos a la mano. De acuerdo. Doctor, ¿cómo evalúa usted este proceso, desde que se han tomado las primeras medidas de gobiernos preventivas, para tratar de frenar, y que este avance del COVID alcance un momento de inflexión? ¿Cómo evalúa usted este proceso actualmente? El Colegio Aménico, fue el que primero planteó más laboratorios, más reactivos, más presupuesto, cuarentena, yo mismo lo dije, o que le queda, el que se ha hecho 15 días. O sea, el Colegio Aménico, en base a la experiencia de tantos brotes, hemos adelantado muchas de las cosas que el presidente no ha hecho, y en eso nos discutimos. El gran problema que yo veo ahora es que nos quedan semanas, y si bajamos la guardia de otra manera, como va a pasar el lorito, o está pasando en el norte, esto va a continuar más semanas, y vamos a tener más complicaciones. O sea, tenemos que ajustar mucho el tema de la población, y el tema de que esto se sostenía por más meses, lo hemos dicho. Colegio no puede abrirlo, me alegro que hasta mayo, por lo menos, es una buena señal, igual universidades, igual espectáculos, todo lo que sea masificación, incluyendo el metropolitano del tren. Yo creo que tiene que ser horarios diferenciados para que la gente viaje, porque si no, de nada vale un mes de sacrificio para que tengamos un contagio masivo publicitario. Creo que hemos dado un buen paso. El paso, digamos, es acatar un 70%, pero veo que el 30%, ese 30%, pues es fatal, porque esa gente va a mantener, y va a ser que el brote que estamos conteniendo se disemine más, y esa es una desgracia, bien, el caso de Zajualo de Gancho ahí es impresionante, lo diquito es impresionante, significa que la prensa, ustedes digan a la población que la cancha está en ellos, que agua y jabón es barato, energía es barato, y que obviamente a los pueblos hay que apoyarlos, creo que es otra cosa que está dando un buen mensaje, hay que más apoyo de las empresas, más apoyo de las alcaldías, porque si no frenamos ese frente como una guerra, nos va a rebotar a las próximas semanas, no hay que bajar la guardia, es decir, empezamos a medir el impacto, pero todavía no soy optimista, soy realista, ni pánico, ni pasividad. De acuerdo, bueno, esas últimas palabras creo que son muy importantes tenerlas en cuenta, ni pánico, ni pasividad, actuemos responsablemente, entonces, gracias doctor por este enlace con nosotros, en cualquier momento seguramente volvemos a molestar.